Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un pequeño story time sobre mi más reciente visita al estado de Oaxaca, México. Oaxaca es uno de los estados que se encuentran en el sur de México con unos atributos maravillosos en temas como gastronomía, arquitectura, artesanos que crean indumentaria maravillosa con unos tejidos que tienen muchísima historia, pero que además son teñidos con tintes naturales que se obtienen de algunos insectos o de algunas plantas. Artesanías increíbles como por ejemplo los alebrijes que son unas figuras hechas de madera y pintadas a mano y también tienen unas vasijas hermosas que crean con barro negro. Escribí algo y se los quería leer. Oaxaca es mole, café, chocolate, tlayudas, frijol negro, maíz criollo, nopaleras, grana cochinilla, barro, arena calientísima color naranja, la combinación entre mar, nopales y palmeras, techos hechos con fibras naturales y un clima húmedo pero cálido. Sin embargo este viaje fue un poco diferente porque viajamos a las playas de Oaxaca. Es muy diferente la experiencia si tú vas a la capital y sus alrededores. Acá si vas a la zona de playa como por ejemplo nosotros estuvimos en Cipolite, Mazunte, Cicatela y muy poquito, casi nada, Puerto Escondido. Entonces pues aquí te van los tips, mi experiencia, qué nos gustó, qué no nos gustó, en dónde nos hospedamos, etc. Ok, nosotros en esta ocasión viajamos desde la ciudad de Guadalajara hacia Puerto Escondido en avión, pero nuestro primer destino era Cipolite. Entonces un tip que nos dieron fue que saliéramos del aeropuerto y camináramos hacia la primera carretera que cruza porque ahí se estacionan varios taxis que te dan pues mejores tarifas que lo que te ofrecen luego afuera del aeropuerto. Creo que eso es algo súper común y pasa en todos los aeropuertos o en muchos aeropuertos que yo he visitado, pasa esa situación. Entonces pues ya caminamos, fue poquito, 5 minutos tal vez, máximo 8 minutos y nos encontramos efectivamente varios taxis que estaban ahí estacionados y nos cobraron mil pesos por llevarnos a Cipolite en un trayecto que era de aproximadamente una hora. En el camino íbamos plática y plática con el conductor del taxi. Primero nos llevó a un lugarcito a comernos unas empanadas, la señora nos dijo que eran unas empanadas, pero en realidad era lo que nosotros conocemos como una quesadilla con guisado. En este caso el guisado eran unos hongos y la verdad estaban deliciosos. De ahí seguimos nuestro camino directo hacia Cipolite y el señor nos estuvo platicando que él estaba como muy a favor del gobierno federal, ¿verdad? De la actual administración. También nos platicó que les gusta mucho comer animales silvestres, que les gusta comer iguanas, que les gusta comer huevo de portuga, a pesar de que son animales en peligro de extinción, pero pues el señor nos decía que es bastante, bastante común. Por fin nos dejan en el hotel. El hotel se llama Hotel Descalzo. Un lugar hermoso, de verdad, ¿cómo te lo puedo definir? Las habitaciones son como pequeñas cabañas que tienen mosquitero, porque evidentemente hay muchos mosquitos, y tienen una zona para trabajar, su baño y para colgar algunas cosas. Estando en ese hotel sientes como que te envuelve así una vibra súper selvática, ¿verdad? Porque está súper, súper verde. Justo en medio del hotel hay una alberca hecha con chacal, creo que se llama. Deja buscar. Deja si sí es, buscar si sí es chacal, porque no estoy seguro. ¡Chucum! Se llama Chucum. Justo en medio del hotel tienen una alberca hecha de chucum, que es como un barro, creo que así es como un barro maya. Súper bonito, color claro, puede ser como blanco, puede ser como tipo rosadito. Y la textura del suelo es porosa, yo la definiría como porosa. Resulta que Cipolite es una playa nudista. Adentro del hotel no podíamos estar desnudos, pero en la parte de afuera y toda la playa, pues es una playa nudista. Te voy a decir una cosa, hay zonas en donde hay más personas desnudas y zonas en donde las personas están con sus trajes de baño normales. Pero cuando llegabas a la zona en la que todos estaban desnudos, pues se sentía un poco incómodo no estar desnudo tú también. Y recuerdo que mi novio Manuel me dijo que se sentía muy aprehensivo él con su ropa, su gorra, sus lentes, sus zapatos, traje de baño, tapándose del sol. Y las personas a nuestro alrededor completamente desnudas, ya sea disfrutando en el mar o simplemente acostadas en la playa. Había personas meditando, había personas haciendo música. O sea, claramente no le tomé video a eso porque pues creo que sería ilegal, pero muy bonita experiencia, sinceramente. Total que estábamos de que si sí, si no, si nos encueramos, si no nos encueramos. Y al final sí nos encueramos, amigos. Nos quitamos la ropa, nos metimos al mar desnudos, estuvimos ahí nadando un ratito. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad es que me gustó mucho, no me sentí nada incómoda, no me sentí observada. Me sentía que... sentí que era como parte de la vibra del momento y estuvo muy muy bonita esa experiencia. Algo que nos llamó la atención y que me gustó mucho es que en los establecimientos no venden cocos. Porque les dejan la venta de cocos a los coqueros. Los coqueros son los señores que andan por toda la playa vendiéndote cocos y la verdad es que eso es algo que yo nunca había visto en ningún lugar que haya visitado antes. Eso me pareció como incluyente, me pareció que tiene sentido, que tiene coherencia, que es un trato ahí como entre la comunidad y se me hizo muy padre. Si Polite es muy pequeño, o sea en realidad es una calle muy larga, llena de establecimientos, agringados, agringados, eso notamos desde un principio. Poco turismo, poco turismo era latino o mexicano, casi todo el turismo era americano, lo notamos desde el día uno. A diferencia de lo que les contaba en un principio sobre toda esta cultura de Oaxaca, en Cipolita la verdad es que vendían pura comida internacional. Vendían la típica pasta pomodoro, pizzas, hamburguesas, desayunos con avena, fruta, bows con quinoa, avena y ese tipo de cuestiones. Limonada, naranjada, cerveza, piña colada, cosas así, súper internacionales que encuentras en cualquier playa, al menos de México. Y bueno, en este lugar estuvimos solo un día y nuestro segundo destino fue Mazunte. Para llegar a Mazunte caminamos mucho porque no tuvimos paciencia, aunque después encontramos el camión, que es el transporte público. Son unos camiones que pasan como cada 10 o 15 minutos, camioncitos que de la parte de atrás en la caja tienen sus dos banquitas, te subes, tienes su botoncito para que comuniques en qué momento te quieres bajar y listo, te bajas. Mazunte nos pareció súper diferente a Cipolite. El hotel al que llegamos en Mazunte se llama el rinconcito de Mazunte. Si tú buscas en Google Maps es el mejor calificado, el más bonito, como que el más grande, tiene una gran vista, pero en realidad cuando llegas te das cuenta de que el hotel está bastante descuidado. Es decir, yo no les recomendaría para nada que llegaran a este hotel. Es raro porque se sentía como un pequeño oasis y muchos lugares turísticos se sienten así, pero este en particular pues era estar en el hotel, pero cuando estabas en la habitación y volteabas y veías más allá del hotel, era una imagen como... Era una imagen de estas que te dan una sensación fea, negativa, como de mucha pobreza alrededor. Mientras tú estás en tu pequeña burbuja de hotel súper bonito de Mazunte. Eso no me gustó. Mazunte nos pareció también pequeño, pero con más vida. Ahí se nota que las personas se quedan más tiempo a vivir y todo el mundo fuma marihuana. Todo el mundo fuma marihuana. Las personas están en los restaurantes, cada quien con su porro en la mano. Las personas están caminando en la calle fumando, en los cafecitos fumando, en todos lados fumando. Estando ahí hasta parece que la marihuana fuera legal, o sea porque de verdad lo más normal del mundo y hasta nosotros normalizamos en esos dos días el ver a las personas fumando marihuana por todos lados. A diferencia de Zipolite, en Mazunte sí encontramos un lugar que fue nuestro favorito para comer. Casi todos los lugares a los que vamos encontramos un lugarcito que es al cual volvemos dos o tres veces y este fue el lugar. Es un restaurancito que se llama Mar Alto y caminamos mucho para poderlo encontrar. No nos salió en ninguna recomendación de Google Maps. Simplemente llegamos caminando, vimos que el lugar estaba lleno y entramos. También es comida internacional, no es comida tal cual mexicana, pero sí tienen como versiones más gourmet o está más rico. Ahí me tomé un chocolate oaxaqueño delicioso. Me comí unos chilaquiles también muy ricos. También probamos unos huevos benedictinos deliciosos. El café estaba muy bueno. Y tenían panecitos como tipo repostería francesa. Muy, muy buenos. Recomiendo 10 de 10. Mazunte sí nos pareció un poco más grande que Zipolite. Porque cuando estás en Zipolite, caminas una calle hacia abajo y ya no hay nada turístico. No hay más que casas o ni siquiera casas. No hay nada. Y si vas a la otra calle, igual tal vez no te encuentres con nada. Entonces es como solo una calle lo que es interesante. Pero en Mazunte sí tienen como más callecitas, más personas que viven ahí, más vida en general. Aunque nuevamente más del 90% de personas son extranjeras. Casi no vimos mexicanos. Incluso en los restaurantes en algunos sí te atendían personas mexicanas, pero en otros también te atendían personas que no eran mexicanas. Entonces, tanto comensales como las personas que te atienden son extranjeros. ¿De qué nacionalidades vimos personas en este lugar? Colombianos, argentinos, españoles, franceses, otros idiomas que no supimos de dónde eran. Americanos. Nosotros ya llevábamos recomendaciones de amigos de Juan Manuel para comer y ir a lugarcitos así ricos. Gracias, Gabi, por todas tus recomendaciones. Y uno de esos lugarcitos recomendados por Gabi era la pizzería. La pizzería era un lugar, al parecer, de unos chilenos. Pizzas individuales, pequeñas. Ahí nos tomamos un vinito blanco con unas pizzas. Pizzas delicioso, recomiendo muchísimo. Hay muchos mosquitos, pero la verdad, la pizza deliciosa. El hotel no fueron más que problemas. Ya dejé yo mi reseña en Google Maps y no quiero hablar mal del lugar, pero no te recomendaría visitar ese hotel para nada. Y después de esto llegamos a nuestro último destino que es Cicatela. Cicatela ya está súper, súper cerca de Puerto Escondido, pero siguen sin ser como turismo nacional. A Cicatela otra vez nos fuimos en taxi y este taxi nos cobró de Mazunte a Cicatela 800 pesos. Y en esta ocasión ya no platicamos tanto con el conductor. Llegamos a un hostal hermoso que se llama La Guajira. Y pues es un hotel, pero lo encontramos por medio de Airbnb. Y estaba súper hermoso, con una arquitectura muy bonita, muy bien hecha, muy bien logrado el lugar. Una alberca también de chucul, cubierta de plantas y vegetación como es tan típico en el sur de México. Digo que es típico porque también cuando estuvimos en Mérida encontramos varias de estas albercas o piscinas hechas de chucul y muchas construcciones hechas con este material y con plantas alrededor. Es como típico de arquitectura moderna mexicana a mi punto de vista. En Cicatela hay más vida, hay más cotorreo, hay más como los surfers, hay muchos restaurantes, hay muchos barecitos, hay muchos cafecitos. Y por supuesto más del 90% del turismo es personas extranjeras. Aquí sí, incluso las meseras tenían un tipo particular de ser, no en todos lados, pero solían ser mujeres blancas, güeras, muy delgadas. Y por supuesto que hablaran inglés y español. Fue curioso cuando llegamos a Cicatela porque en la tarde o en el día se veía un cotorreo o una vibra así como súper tranquila, súper playera. Aquí ya no ves a las personas fumando marihuana por todos lados, de hecho no vimos a nadie creo fumando marihuana. Y en la noche se prende el lugar, o sea es completamente lleno de luces, lleno de fiesta, lleno de música, lugares, los restaurantes súper bonitos, súper ambientados. Nosotros fuimos visitando como de cuadra en cuadra. En la primera cuadra nos comimos unos taquitos en un lugar que se llamaba Pinches Tacos y decía 100% Sonora. Estaban ricos los taquitos, ahí nos comimos también un aguachile que estaba rico. Juan Manuel me dijo que le ponía un 3 de 10, pero yo le pongo como un 8 de 10. Después más tardecito nos tomamos unos tragos. En una esquinita en donde un muchacho está como de bartender haciéndote cocteles y entonces me tomé un coctelito con lavanda delicioso. Quisimos entrar a un lugar que tenía muy buenas reseñas que se llamaba Muruka, Maruka, algo así. Pero estaba lleno, incluso tenían lista de espera de no sé cuántas mesas. Y entonces mejor fuimos enfrente a un lugar que se llama Litchi, en donde venden comida tailandesa. Y la verdad estaba muy muy rico, un ambiente delicioso, musiquita a gusto. Y ahí solamente yo comí, Juan Manuel no quiso comer ahí. Y ahí probé unos fideos con pollito que estaba la verdad delicioso. Lugarcito al que fuimos varias veces se llama Café Olé. Ahí encuentras unos smoothies deliciosos de fruta, pero también hay con chocolate. O unos smoothies espectaculares con unas combinaciones de frutas muy ricas. Venden waffles, venden también como comida internacional. O sea, nada de este viaje fue comida mexicana. O muy 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 poquito. Cosas que no me gustaron de Cicatela. Está increíblemente gentrificado. O sea, todo es extranjero. Estuvimos caminando por las calles que están alrededor y están construyendo muchos, muchas casas. Muchas casas nuevas, muy bonitas. Está como muy de moda esta arquitectura de cosas de cemento, cosas grises con madera y con algunos tonos cafés. Pero llamaba mucho mi atención como estaban construyendo unas casas impresionantes. Pero volteabas al otro lado y había muchísima pobreza. Eso es algo que también noté en Baja California cuando estuve en Valle de Guadalupe. Construcciones de gente millonaria al lado de personas que viven en pobreza extrema. Se me hizo muy fuerte ver esa situación. No me gustó ver que el desarrollo en Oaxaca, al menos en las playas, no está enfocado a las comunidades o a las personas o a los habitantes de la región, sino a los extranjeros. Ninguno de estos tres destinos fue barato. Ninguno fue económico. Ninguno fue para que el desarrollo en Guadalajara era caro. Tal vez Manuel te digo otra cosa, pero a mí me parece caro. Tan es así que pocas personas en todo nuestro viaje eran latinas y pocas personas eran mexicanas. Prácticamente nadie era mexicano ahí. Si da tristeza, si te deja pensando en lo privilegiado que eres de visitar ese tipo de lugares. en que muchas playas están privatizadas y solo tienen acceso personas que paguen por estar en esos lugares y costos que no van acorde a los salarios en México, no van acorde a los salarios en México. Estando en Cicatela, fuimos a otro lugar que no recomiendo, pero te lo voy a platicar. Se llama la Playa Coral, una playa hermosa, pero la entrada principal estaba cerrada cuando llegamos. Así que las recomendaciones que traíamos decían que entraras por el Hotel Villa Victoria. Vimos el Hotel Villa Victoria por fuera, entramos y cuando entramos nos dimos cuenta de que el lugar estaba completamente devastado, completamente abandonado. Había una señora que tenía una bolsa llena de conchas y un muchacho le estaba como ayudando a limpiar las conchas o no sé qué demonios estaba intentando hacer el muchacho, pero sacaba las conchas y las soplaba y las metía a otro bote. Y entonces, pues bueno, me impactó porque vamos saliendo de una pandemia y este güey estaba como escupiéndole a todas las conchas. Entonces fue súper extraño. Después salió la recepcionista, que era una señora que se veía que estaba un poquito mal de su pie, entonces no podía caminar muy bien y nos dijo que costaba 80 pesos la entrada por persona y que incluía una cerveza y un agua o una hamburguesa. Y esto te daba derecho a pasar a las playas y a la alberca del hotel. Pero cuando entramos, amigos, cuando entramos, las albercas estaban abandonadas completamente, devastadas. Habían unos toboganes y juegos para niños, pero con los colores todos carcomidos por el sol. Las sombrillas estaban cerradas y también carcomidas por el sol. Lo que alguna vez fue rojo, en ese momento ya era como un rosa pálido blanquecino. Inhabitable, un lugar. No se antojaba, pues, meterte a las albercas. Pero eso sí, llegas a la playa y está hermosa. Es un lugar donde no habían muchas personas. El color de la arena era un color así como doradito, maravilloso. Y el agua también de un color súper, súper bonito como azul turquesa. A mí me impactaba cómo ese lugar podía estar devastado porque después empezó a llegar mucha gente. Es decir, las personas de ese hotel realmente sí les entra dinero todos los días por entrar a esa playa. Entonces, no entiendo por qué el lugar está en ese nivel de devastación. Nuestra teoría fue que en ese lugar le rentan a los surfers cuartos. Y pues, claro, para ellos debe ser una ganga porque seguramente les rentan súper barato y tienen acceso a una playa súper bonita en donde pueden practicar y surfear todo lo que quieran. No recomiendo en absoluto. La verdad es que en este lugar nos sentimos robados. No nos agradó para nada. Pagamos $160 pesos por pasar por unas instalaciones devastadas con una cerveza que no estaba fría. Y pues nada, no recomiendo en absoluto. Uno de los días que estuvimos en Mazunte, visitamos un lugar que se llama Punta Cometa. Y es un lugar muy particular porque cuando vas caminando está lleno de árboles que en esta ocasión, por la falta de agua, estaban muy secos. Pero tú podías ver unos tonos así como blanquecinos, con un color ocre del barro, del tipo de suelo que tienen allá. Un lugar muy, muy, muy rocoso, con unos colores maravillosos como tonos más fríos. Y pues una vista impresionante. Vale mucho la pena caminar hacia allá y pues tomar algunas fotitos o disfrutar un rato con tus seres queridos. Y pues bueno amigos, aquí acaba mi viaje a Oaxaca. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Han visitado Oaxaca? ¿Tienen ganas de visitar? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Les dejo links de todos los lugares que visité aquí abajo en la descripción. Te agradezco mucho por haber visto este video y tú y yo nos vemos en la próxima. Bye.